Los transatlánticos alemanes Bremen y Europa entraron al servicio de transatlánticos a finales de 1920. En 1928, Línea Estrella Blanca inició la construcción de un transatlántico, el RMS Oceanic. La compañía naviera Cunard también comenzó a planear la construcción de un nuevo barco. RMS Queen Mary. La construcción de aquel barco fue anunciada en 1930 y se le conocía con el número 534. Su construcción inició en diciembre del mismo año en el río Clyde y en los astilleros John Brown y compañía. La quilla fue puesta el 31 de enero de 1931 y la votadura estaba planeada para mayo de 1932, pero los trabajos fueron detenidos en diciembre de 1931 debido al golpe de la gran depresión, pues afectó a todas las empresas navieras. Debido a eso, Cunard solicitó al gobierno británico un crédito para completar su barco. El crédito fue de casi 10 millones de libras, suficiente dinero para la finalización del Queen Mary y la construcción de otro barco gemelo, el Queen Elizabeth. Sin embargo, una de las condiciones del crédito consistía en que Cunard debía fusionarse con su principal rival, Línea Estrella Blanca, que se había visto obligada a abandonar la construcción del Oceanic. Ambas navieras aceptaron y la fusión se efectuó el 10 de mayo de 1934. Las obras se reanudaron en abril de 1934. El casco fue terminado en agosto y el 26 de septiembre del mismo año, el Queen Mary fue botado al agua. La construcción del buque terminó en marzo de 1936, realizó pruebas de navegación en el mar y después fue llevado a Southampton, donde atracó para completar los acabados. Finalmente, fue entregado a Cunard White Star el 11 de mayo del mismo año. Su construcción duró casi cuatro años y costó aproximadamente 4 millones de libras. El barco fue bautizado en honor de la Reina María, consorte del rey Jorge V del Reino Unido. Se dice que originalmente se iba a llamar Queen Victoria para mantener así la tradición de la compañía utilizar el sufijo terminado en Ia. Pero cuando los representantes de la compañía pidieron al rey permiso para bautizar el barco en honor de la mejor reina de Gran Bretaña, éste respondió que su mujer, la Reina María, estaría encantada. Por lo que la compañía no tuvo otra opción que bautizar al barco como Queen Mary. Esta historia fue negada por fuentes oficiales de la compañía, pero el editor de Washington Post, Felix Morley, escribió en su autobiografía For the Record, que durante una travesía en el Queen Mary compartió mesa con Sir Percy Bates, presidente de Cunard. Bates le contó la historia bajo la condición de que no la divulgara por escrito mientras él viviera. Pero el nombre también pudo haber surgido como un compromiso entre Cunard y la línea Estrella Blanca, ya que éstas utilizaban sus propios sufijos para nombrar a sus barcos. El Queen Mary fue criticado por su diseño exterior, pues era muy tradicional en comparación a su rival francés el SS Normandy, pero a pesar de estas críticas fue mucho más popular que su rival. Su diseño interior fue en su mayoría estilo Art Deco, lo que lo hacía ver más conservador y sobrio a diferencia de su rival francés. El Queen Mary tenía tres clases para el alojamiento de sus pasajeros, 776 camarotes para primera clase, 784 de clase turista y 579 camarotes para la tercera clase. Tenía una velocidad de 30 nudos. El viaje inaugural fue el 27 de mayo de 1936 bajo el mando del capitán Sir Edgar de Britain, cubriendo la ruta Southampton, Cherburgo, Nueva York. Pero no pudo batir el récord de velocidad impuesto anteriormente por su rival francés, por lo que permaneció en dique seco todo el mes de julio mientras se le hacían ajustes. Al reanudar la navegación el Queen Mary batió el récord de velocidad y le arrebató la banda azul al Normandy con una velocidad media de 30 nudos hacia Nueva York y 31 nudos en dirección a Southampton. Hasta mayo de 1937 el Queen Mary había transportado 56.895 pasajeros en un año de navegación. En agosto de 1938 volvió a arrebatarle la banda azul al SS Normandy. El 30 de agosto de 1939, debido al estallido de la guerra, realizó su último viaje comercial, zarpando desde Southampton con rumbo a Nueva York. Transportó 44 millones de dólares en lingotes de oro y 2.552 pasajeros, entre los que se encontraba Bob Hopp y su esposa. Después de eso permaneció oculto en el puerto de Nueva York hasta finales de 1939, mientras se decidía el papel que desempeñaría la nave durante el conflicto. El 7 de marzo de 1940, la nave gemela RMS Queen Elizabeth se unió al Queen Mary en compañía del RMS Mauretania y del Normandy, que atracaron en Nueva York para comenzar a cumplir sus funciones militares. El 21 de marzo de 1941, el Queen Mary zarpó con destino a Ciudad del Cabo y Sydney para transformarlo en transporte de tropas. La primera misión de transporte de tropas fue el 4 de mayo de 1941 y transportó 5.000 efectivos australianos a Clyde y de ahí zarpó a Singapur el 16 de junio. Pasó el resto del año transportando tropas entre Sydney y la India. En julio de 1942 regresó a Nueva York. El 2 de octubre de 1942, el Queen Mary navegaba a 28 nudos en zigzag como medida antisubmarina, escoltado muy de cerca por el Curacoa. Sin embargo, éste navegaba en línea recta y en algún punto de convergencia entre ambos buques, la proa del Queen Mary tocó la popa del crucero y le abrió un profundo agujero que inundó la sala de máquinas. El HMS Curacoa se partió en dos y se hundió rápidamente. De los 430 tripulantes del crucero, sólo pudieron rescatarse a 101. El Queen Mary, aún con daños en su proa, pudo continuar su travesía hasta Clyde. Después del accidente, se desató una batalla legal entre la Cunard y el almirantazgo. Al final, se estableció que hubo responsabilidad compartida entre los capitanes de ambos navíos. Desde octubre y hasta diciembre de 1942, el Queen Mary estuvo en reparaciones para después continuar con sus funciones militares. En 1946 fue rehabilitado y reequipado nuevamente como transatlántico en Southampton. La capacidad de pasajeros fue modificada para albergar 711 en primera clase, 707 en segunda clase y 577 turista. El primer viaje reinaugural fue el 31 de julio de 1947, pero después nuevos problemas financieros comenzaron a afectar la Cunard White Star. La gente comenzó a preferir viajar por vía aérea. Además, el nuevo barco United States ganó la banda azul al cruzar el Atlántico a 35 nudos, una velocidad inalcanzable para el Queen Mary. En marzo de 1958, el barco fue repotenciado y reacondicionado. Sin embargo, aún existían serias dudas sobre su futuro. El declive del servicio en el Atlántico Norte disminuyó tanto que el Queen Mary en algunos viajes tenía más tripulantes que pasajeros. En 1965, toda la flota de Cunard estaba en servicio, tratando de financiar la construcción del Queen Elizabeth II. La Cunard se enfrentó a una huelga laboral en mayo de 1966, que le costó 4 millones de libras y que selló el destino del Queen Mary. Realizó su último crucero el 16 de septiembre de 1967, cuando la Cunard decidió vender la nave a la ciudad de Long Beach, en California, por 1.230.000 euros, rechazando la otra oferta para que fuera desmantelado. El viaje a Long Beach fue convertido en un tour para recolectar fondos para el financiamiento de la compra. Salió desde Southampton con rumbo a Lisboa, Las Palmas, Río de Janeiro, Valparaíso, Calao, Balboa, Acapulco y finalmente atracó en Long Beach el 9 de diciembre, para comenzar su nuevo papel como museo, hotel y centro de conferencias. Cuando el Queen Mary fue comprado por Long Beach, los nuevos propietarios decidieron no conservarlo como un transatlántico. Fue entonces cuando se decidió eliminar casi todas las áreas del buque, por debajo de la cubierta C, para proporcionar espacio, donde estaría el entonces nuevo museo de Jacques Costell. Solo la sala de máquinas de popa, los espacios de las hélices y la popa de la nave se salvarían. El espacio restante se utilizaría para almacenamiento o como espacio de oficinas. El Queen Mary se consideró un edificio ya que la mayoría de sus hélices se habían retirado y la mayor parte de su maquinaria había sido destripada. Cuando las chimeneas se habían degradado significativamente, fueron reemplazados por réplicas. El 8 de mayo de 1971, el Queen Mary abrió sus puertas a los turistas y desde entonces se encuentra atracado de forma permanente en Long Beach como una atracción turística, hotel, museo y un lugar de eventos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.